Hola mis hermanos, hoy es miércoles y estamos con el Evangelio, bienvenidos, estamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Estas palabras del Señor, el día de ayer, el día de hoy, son de un solaz, de un descanso, de un reposo interior lo que produce. El Señor hoy nos está diciendo, mirándonos a los ojos, conociendo nuestros cansancios, nuestras angustias, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, que no es otra cosa sino amar, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros solamente estas palabras del día de hoy las tomáramos en serio, si cada que llegáramos a hacer oración viviéramos esto, si lo dejáramos escrito en las paredes de la casa, si tuviéramos una pequeña salita del encuentro con Dios, si la creáramos, ¿por qué no? Y en esa pequeña sala tuviéramos escrito las palabras, venid a mí todos los que estáis rendidos y agobiados. Esa palabra me llega al fondo del alma, rendidos y agobiados, cansados y agobiados, y yo os aliviaré, yo os aliviaré, yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso, manso y humilde de corazón. Hermanos, ¿qué más descanso necesitamos? ¿Cuántas preocupaciones, cuántos ires y venires, cuántas vueltas y revueltas? ¿Qué sirve tanto correr y tanto estresarnos? Si dedicamos todos los días un ratico para el Señor, y nuevamente nos escribimos en el alma, como un tatuaje estas palabras, venid a mí. Yo les aseguro que la vida sería más en paz, relativizaríamos tantas cosas vanas, y nos quedaríamos con estas palabras, venid a mí todos los que estáis rendidos y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro reposo. Bendito Dios. Encontrar en ti mi descanso, Señor. Señor, descansar en tus brazos, descansar en tu pecho, sentirte como aquel que me abraza y que me quita el frío, y que ahuyente a la soledad, y el silencio, y la muerte. Señor, que gloria, que hermosura, que amor y que presencia divina tan grandes, que Dios nos ayude a vivir esto siempre. Gracias mi Rey, gracias mi Salvador, gracias mi buen Pastor, que me buscas como a su oveja perdida, que no tienes reparo en buscarme en los precipicios, que bajas hasta el abismo con tal de rescatarme, que curas mis heridas, que consuelas mi alma. Gracias. Gracias por un amor tremendo. Gracias por tanta paz. Gracias por alimentar nuestra vida todos los días. Gracias por llenarnos de ti. Gracias por hacer de nosotros tus hijos predilectos. Señor, claro que estamos cansados. Claro que estamos agobiados. Claro que llevamos nuestros dolores, nuestras angustias, las palabras, la persecución, las palabras que hieren, las palabras de personas que nos tienen envidia, celos, soberbia. Todos vivimos esto. O a veces nosotros tenemos un corazón lleno de eso, de soberbia, de pecado, de quisiéramos ser limpios, quisiéramos estar libres, quisiéramos tener un nuevo corazón. Y no pasa. Y tenemos que tener una paciencia infinita, porque nos tropezamos con nuestras propias arrogancias, con nuestros vicios. Sí, Señor. Venimos cansados y agobiados. Venid a mí vosotros que estáis cansados y agobiados. Y yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros mi yugo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde, Señor. Ayúdanos a ser mansos y tan humildes como Tú. Tan humildes como Tú para no juzgar, para no condenar. Mansos y humildes de corazón. Bendito Señor. Queremos descansar en Ti. Bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor.